Hacemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 3334-665311 y 3326-769829. Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad. Estás en guanatosfm.net con la mejor programación todo el día. No le cambies. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. No le cambies. No le cambies. No le cambies. Hola, ¿qué tal? Bonita tarde. Alma Vázquez de Barrón Club Café para Emprendedores. este miércoles ombliguito de semana, ya saben, felices y agradecidos con Dios, con la vida, con el universo por permitirnos estar aquí y obviamente, pues otra oportunidad más de poder este, conectar con ustedes y ofrecerles lo que nosotros traemos, gracias a Dios al ingeniero este Israel, la Rosy, la Chinita, el señor Antonio, un abrazo, muchas gracias de verdad por hacer este sueño realidad, ¿no? de personas también emprendedoras y bueno, hoy como emprendedores, traemos un tema maravilloso como todos, Paquito Bueno, pues sí, Alma, como bien lo dices es un placer enorme volver a estar aquí en esas transmisiones, andamos un poquito desbalagado pero pues miren, con el favor de el reembolso del todopoderoso y que las cosas que conspiran para que bichos así como yo de repente aparezcan otra vez, pues aquí andamos ¿no? una vez más agradeciendo a todas nuestras audiencias a través de las redes, ¿no? y sí, este ahorita que antes que entrábamos al aire, estábamos platicando de de cómo hay muchísimas formas de de emprender, me estaba acordando de de la muchacha Rosaura Espinoza Muro Martín González, el que hace contenido Martín González, que hace contenido y este programa precisamente es diversas formas de emprender este, obviamente, pues darles un homenaje a las personas que nos han visitado tantos personajes maravillosos grandes maestros pianistas cantantes de ópera contadores creadores de contenido un sinfín de personas que han venido muchísimas gracias a todos los que pues los que han venido y los que todavía tenemos en listas que van a seguir apoyando y aportándonos de su conocimiento y pues bueno hoy vamos a hablar de diferentes formas de emprender y de darles ideas de cómo también podemos emprender haciendo cosas diferentes y pues ya saben que emprender pues es algo iniciar algo iniciar algo iniciar algo iniciar un proyecto iniciar incluso una relación iniciar este no sé algo que tengas en mente entonces vamos a hablar precisamente de eso y también del aprendizaje que hemos tenido de esas personas que nos han visitado y precisamente platicábamos Paquito y yo sobre Rendicuba de Rosaura de Rosaura de Rosaura de cómo ella empezó desde pequeña a emprender y cómo este fue creciendo y hasta crear una escuela precisamente para emprendedores ¿verdad? Sí ella se refería de manera también hacía énfasis en la edad temprana para emprender entonces este ahí nos compartió ese día nos compartió de que de hecho su hija su hija tenía digamos como que un proyecto ya caminando y es importante porque bueno digo de ver cómo actualmente nuestra sociedad hay una efervescencia tremenda en la sociedad y me refiero a personas jóvenes ¿no? vemos cómo está muy de moda pues me voy de antro voy a las chelas consumo aquí consumo allá o sea está bien yo pienso que el esparcimiento es parte de la vida ¿no? el tener cubierta las necesidades del sustento o sea alimento o este vivienda esparcimiento suponte otras necesidades ¿no? pero digo veo pues que desde hace una unas no voy a decir décadas porque yo no estuve tanto en eso sí me di cuenta que había mucha gente joven pero viene bien enfocada y este inmersa en la cuestión de la de la libertad y la diversión este está bien lo que es la libertad ¿no? pero pues muchos en esa libertad que confundieron en otra cosa este pues algunos se perdieron algunos se perdieron y no tanto porque hayan perdido la vida sino que perdieron el rumbo en cuanto a lo que traían en mente si alguien tenía en la mente no pues yo me voy a dedicar a vender este salsa de chile o frijoles felices o no sé arroz alias el chino guango que se yo ¿no? este todo el mundo traía siempre una idea para emprender pero en eso de que le encuentran el saborcito a la libertad este como dijeran en el mundo en el bajo mundo de los rockeros en el rever en el reventón andar en el rever es suave porque está uno compartiendo muchas cosas entre amigos ¿no? pero resulta que muchas veces esos amigos a la hora en que uno necesita de otro amigo de repente todo el mundo se esconde o no están entonces uno de los dichos que decía mi abuelo por parte de de mi mamá que paz descanse ¿verdad? este decía el único amigo fiel que tienes es el peso que traes en la bolsa entonces pero también hay otro dicho que difiere un poquito que más vale tener una muy buena amistad que mil millones y por ejemplo eso yo lo enfoco o me me acuerdo de algunas anécdotas en cuestión de salud cuestión de salud de repente como yo estoy ahí este involucrado en la cuestión de la tecnología que médica en el mundo médico entonces este de repente oye mi Paco tú que andas ahí en esos de los laboratorios no tendrás una muestra o medicamentos que así ha usado o sea buscando la solución o la ayuda de alguien entonces muchas veces existe la confusión entre entre lo que es material quirúrgico fármacos este consumibles equipo médico y todo ese tipo de cosas son ramas diferentes y me daba pena pues que me tocaban la puerta y no tendrás este medicamento es que yo no manejo yo no manejo fármacos yo no manejo yo no manejo muestras nada de eso pues lo que lo que tú andabas en los laboratorios no 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 una cosa es la rama de los fármacos medicamentos otra cosa es lo que creo que es equipamiento médico en mi equipamiento médico pues ahí se involucra las máquinas de rayos x tomografías aparatos los son aparatos de diagnóstico por decir algo nada que ver con una muestra médica o con una que se yo entonces digo y es triste porque a uno a veces le tocan la puerta oye no me podrías hacer un paro en este sentido ah bueno si tengo yo el contacto donde como con quien poder ejercer un estudio ya lo he hecho ya lo he hecho con más de alguna de mis amistades oye necesitamos que a ver si le sale una placa de rayos x o una tomografía de urgencia así como no nos vemos en tal parte y vamos a tal parte no pero el detalle es de que efectivamente a lo que voy es de que cuando alguien necesita de alguien esos amigos que andaban en la farra y en el despapalle pues muchos desaparecen muchos desaparecen o sea son pocos los verdaderos amigos claro obviamente todo el mundo trata trata de de surgir o digamos como que florecer en algún proyecto todo el mundo casi todo el mundo tenemos una idea un proyecto en la vida para poder subsistir hay personas que de plano no tienen nada es decir viven el día hoy amaneció mañana espero que también me le dije un amigo bueno y este qué planes tienen ustedes o cuáles son sus proyectos o qué onda y se quedó cayendo un ratito me dice es que mi Paco es que yo soy de esos así me dijo yo no soy de esos vatos que tienen yo no soy de esos vatos que tienen planes y proyectos no yo no o sea dije ah caray y este amigo tan yo lo veía así pues como que muy centrado en sus pláticas en sus conversaciones y fue una sorpresa para mí ah caray entonces de dónde o cómo sacara los comentarios y las ideas que que me ha compartido no y entonces pues bueno es es importante darse cuenta que el emprendimiento es bueno cualquier tipo de emprendimiento es bueno lo malo es cuando no se ha desarrollado el sistema que nos ayude a mantener el proyecto o sea que se mantenga en camino que no se atore no entonces este es es muy importante tener la idea si tengo alguna en algunos de los programas de las transmisiones anteriores yo había comentado de que si tengo todo el mundo tenemos veinte cien o mil ideas durante el día podría hacer esto ah no voy a hacer esto voy a hacer la otra y todas andan aquí arriba y todas son buenas pero no pasa no pasa nada nunca pasa nada porque no agarramos una idea la bajamos aquí la aterrizamos la planeamos como dice una de mis hermanas que todavía radica allá en los estates quietos es que yo agarro la idea la aterrizo la planeo y luego ya ejecuto claro y si tiene mucha razón mi hermana saludos a mi hermana carmelita un saludo a mi tía carmen un saludo donde quiera que esté así es paquita y fíjate que ahorita que acabas de decir eso precisamente este yo creo bueno mi creencia es que todos tenemos siempre un bueno no tenemos la idea de hacer algo y la idea de crecer y de hecho vinimos aquí a crecer y a desarrollarnos y a expandirnos como seres humanos y esa expansión en esa expansión que nosotros hacemos pues viene el crecimiento mental el crecimiento emocional y obviamente viene el crecimiento económico y aquí viene también lo de los amigos que tú acabas de comentar porque muchas veces cuando tú quieres crecer o cuando tú ya traes la idea y la quieres aterrizar y luego ya después tú la hablas o la proyectas con una persona un amigo que está contigo y más de un amigo te va a decir no, no lo hagas no vale la pena este es una tontería no va a funcionar estás bien tonto no vas a entonces te empiezan a llegar esas ideas y lejos de crecer tú tu proyecto lejos de de avanzar en ese sueño que tú tienes pues obviamente ¿qué es lo que pasa? pues la mayoría de las personas no hacen nada y de hecho muchos proyectos muchos emprendimientos se quedan en stand-by o simplemente ni siquiera llegan al primer paso de querer que este hace un sistema de querer este aterrizarlo no llegan porque precisamente por los amigos ¿no? porque a lo mejor los amigos no se creen capaces no se creen suficientes de pensar un emprendimiento y ahí es donde viene viene lo mejor el no emprender y luego cuando no emprendes o cuando no desarrollas esa idea que tú tenías entonces ya viene la frustración el no el no avanzar y luego de la frustración viene el estrés y del estrés bueno vienen un fin de cosas ¿no? de culpar viene ya otro otros temas también importantes pero si es importante de verdad que si tienes una idea algo que te apasiona algo que te esté moviendo que si lo aterrices bajas la idea como dices tienes la idea incluso fíjate bien si son 100 ideas anótalas en un papelito esas 100 ideas aterriza las aterriza las pones en un papelito y luego de esas 100 ideas ve ve que si es factible o que no es factible por ejemplo a lo mejor Alma quiere ser cantante y está en mis ideas de querer ser cantante ¿no? pero a ver es factible que Alma sea cantante o no sea cantante o sea que tanto tiempo me va a llevar a ser cantante como decía aquí cuando estuvo aquí Mercedes Carolina ¿no? ella decía que todo mundo puede cantar si puedes hablar puedes cantar pero no todos traemos el don de cantar ¿no? entonces a lo mejor para que yo pueda cantar así como canta Carolina pues obviamente voy a recorrer un largo camino para poder llegar a donde ella está ¿no? y no significa que no pueda pero puede haber otras cosas de las que yo tengo en mi mente que me hagan llegar más fácil a lograr mi objetivo ¿no? al emprendimiento más pronto entonces a lo mejor cantar no es una buena opción para mí pero a lo mejor no sé orar ser oradora a lo mejor eso sí va a ser una buena opción para mí porque a lo mejor no tengo ni el vibrato no tengo ni ni todo eso que tienen las personas que cantan pero a lo mejor sí puedo hablar sí puedo proyectar sí puedo tener una idea y sí puedo ayudar a esas personas con esa idea ¿no? entonces sí es importante que si tienes una idea en un, dos, tres, cuatro sin quedas bájalas en papel bájalas en papel y ahí tú ve haciendo las opciones con cuáles y tú tienes los talentos y cuáles no y si definitivamente tú quieres cantar pero no tienes todavía desarrollado ese talento pues entonces sí te va va a requerir más tiempo para desarrollar todo eso que tú requieres para cantar ¿no? ahora pues si quieres cantar otro tipo de canciones pues ya cada quien yo ahorita ya digo no quiero criticar que si es lo que estoy haciendo una disculpa pues ya ahorita ya cualquier persona que que diga algo que no sé que llame la atención a la mayoría pues ya dicen que es un cantante ¿no? que difiero en todo eso que ahorita se está llevando pero bueno ese es otro tema pero al final de cuentas sí que tú empiezas a bajar en papel todas esas ideas que tienes para que las puedas ejecutar para que puedas tener tu emprendimiento ahora fíjate bien la diferencia entre los que emprenden y tienen éxito y los que están queriendo emprender y no es precisamente eso que bajan la idea y la ejecutan y muchos nos quedamos nada más con la idea no la bajamos no la plasmamos y no la ejecutamos ¿no? entonces es importante también que si quieres emprender una vez que hagas todo eso mantente mantente en silencio ¿sale? mantente en silencio por ejemplo a lo mejor yo quiero emprender haciendo vendiendo taquitos en la esquina y ahí hay un montón de taquerías ¿no? pero entonces me mantengo en silencio bajo todo el proceso lo bajo en pie hago mi proceso hago mi mi sistema ¿cómo lo voy a hacer? ¿quién va a estar aquí? ¿quién va a despachar? ¿quién va a hacer esto? ¿quién va a hacer aquello? ¿no? lo bajo ya que tenga todo el proceso ya que lo tenga todo entonces sí ya lo pongo a andar ¿por qué? precisamente para evitar eso de no, no puedes no esto no aquello ¿no? digo se me vino ahorita la idea que hablabas de los amigos sí es muy común es muy común que se suenen estas cosas porque bueno nunca nunca falta el personaje que te va medio desanimar pues ¿no? pero cuando te llega una idea y la tienes bien puesta me refiero es decir como que ya plantada en el cerebro estás día tras día voy a hacer esto voy a hacer otro no, no pero mejor si la hago así o sea tratando de mejorar casi casi desde antes de de plasmarla en el papel sí antes de aterrizarla así asado y es bueno es buen método eso de escribir escribir porque las ideas llegan y también se las lleva al aire así es entonces que es sugerente pues para todos los amigos que están ahí detrás de la cámara detrás de la pantalla este sugerencia no se quedan con nada de verdad vale la pena si tienes una idea tienes una idea la que sea y te parece que sería una buena opción como para florecer en ese proyecto en esa idea que tienes pues no te quedes con la idea o sea simplemente es escribirla e irle agregando detalles detalles por ejemplo no pues yo yo voy a vender los tacos más ricos de aquí de la cuadra pero cuando me pidan órdenes para entregar pues voy a mandar una rosa y al al de la moto o el que va a entregar es que se ponga aquí aquí en la solofa el rosal que va a entregar aquí tiene eso y la parte cortesía de nosotros aquí está esto para que sea más placentero qué sé yo o sabes que voy a enviar una una ración extra de de pepino no sé por decir algo ¿no? X pensar en todo eso que finalmente lo recuperan se recupera finalmente pero no es de manera no es como que competirnos porque el otro ya bajó el precio y yo la voy a bajar no no porque no te mantienes en el precio o se vale un poquito más pero también tienes que justificar porque le subiste 20 centavos más claro que es el detalle alguien lo mencionaba aquí ¿no? ¿sabes qué? ¿sabes? sí aquí en la cuadra habemos uno, dos, tres, cuatro y ya y don Martín pues ya ya habemos cinco taqueros aquí en la cuadra más aquí en la cuadra o sea uno en cada esquina porque son cuatro esquinas normalmente y uno en medio ya yo soy el de en medio a media cuadra y ya saben que a media cuadra están los tacos más ricos y si no somos los más sonrientes de ahí de la cuadra pues somos los más sonrientes los que atendemos hola señores que bienvenido ¿cómo le va? y díganme ¿qué es lo que va a ordenar? o sea oye qué buena onda está bien cotorra ahí ¿cómo? oye te levantas tú la orden y te preguntan cantando y te sonríen y te atienden cantando te cobran cantando o sea te le das propina al mesero canta regacho el tipo pero miras qué carisma tiene o sea algo algo y no se trata de competir nada más con el precio o sea ¿de qué manera vas a justificar lo que le estás agregando para competir de alguna manera sana porque cuando tú le das un agregado al producto no falta quien va a hacer una copia burda que finalmente como lo dicen en los barrios ya se choteó la idea nada más que como le decía en alguna ocasión creo que decía nuestro amigo Martín González decía es que finalmente es la esencia de cómo eres qué es lo que le estás imprimiendo qué es lo que le estás dando al producto debe llevar desde tu esencia es muy importante la esencia de la persona desde cómo lo haces estás ideando cómo lo cómo lo voy a hacer más rico cómo lo lo que haces y cómo lo entregas cómo lo sirves ¿no? eso también este aplica en la cuestión de de la cuestión de la música si tú vas a un evento te darás cuenta que muchos la mayor la gran parte de los eventos el montaje de las instalaciones wow diciendo órale oye no que no hay lana oye no es que para mí que pidió un préstamo prestado ya se encharcó en el banco en la caja popular oye pero qué bien oye no es que la muchacha de sus 15x se lo merece hacer un pachangón verdad pero entonces el detalle es es de que se pueden hacer muchas cosas el el asunto es que sí efectivamente eh tienes que manejar ciertos ciertos estándares de calidad pero calidad en que pues desde los ingredientes hasta en la manera de atender ajá cómo es tu comportamiento tu verdadera esencia claro porque muchas veces sabes que que crees que ya se fueron los los tacos tacos de Paco ya se fueron de la cuadra y qué onda no pues que lo mandan lo van a dar a la otra colonia porque todos le quieren cobrar la renta la renta del local se le están cobrando bien cara y ya ya armó un cuartito allá un localito en la pura esquina ya ya lo terminó ya nomás van a ir ya están pintando y le pusieron piso ya tiene todo ya nomás faltaba ya se van a ir así ajá y qué onda no pues ya ya va a empezar por su cuenta pero ya con local propio adiós a las rentas caras y entonces así viene viene la la entrega total del concepto porque no tan solo decir sabes que hablar de tacos pues tacos pues cualquiera puede vender ¿no? igual te ofrecen tacos de 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 carnaza de chorizo lo que tú quieras aquí a los cuatro taqueros pero cuál es la diferencia entre los cuatro taqueros porque porque la gente prefiere más el de la esquina de la derecha que el de la izquierda entonces yo decía que en la cuestión de la de la música los eventos empiezan igual muchas veces cuando son son eventos donde hay hay músicos ejecutantes que un grupo un grupo que va a musicalizar el evento durante tres o cinco horas que se yo te van a tocar las mismas canciones pero si aquel si cinco grupos esos cinco grupos tocan las mismas canciones porque hay un grupo que tiene más eventos o tiene más demanda que los otros cuatro oye pero como si tocan lo mismo pues sí pero algo tienen que la gente los prefiere ¿verdad? entonces entonces ¿a qué quiero llegar con eso? de que así toquen la de el 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 ese como se le entrega al público como ameniza el ambiente por ejemplo esa del el rábano el rábano triste no no es que fulano tal la 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 hace pero en cumbia y fulano tal no la hace así como en tipo country no la otra cosa era así como muy dramática es más la declama casi la llora bueno estás ahí enca el tipo no tienes abarrotado todo el lugar ahí bueno es que hay mil maneras exacto de hacer las cosas de hacer las cosas si fíjate y ahorita se me viene a la mente les quiero contar una anécdota no es mía es de de mi hermana digo esto también para que nos quede claro cuando tú quieras emprender x o por más luego que te parezca asesórate de las personas que tengan experiencia en eso por ejemplo estamos hablando de taquero quieres emprender tu negocio de tacos pues arrímate con una persona que tenga un negocio de tacos que veas cómo te lo trabaja cuál es su sistema y no te acerques con una persona por ejemplo que le renta lavadoras porque no tiene nada que ver un producto con otro ya que voy con esto nos comentaba Moni hace hace tiempo nos comentaba que cuando recién empezó todo eso de los de los de las aplicaciones que una amiga de ella obviamente la 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 forma o más bien las necesidades de una no eran iguales a las necesidades de la otra entonces este pues la otra chica ya estaba casada tenía hijos trabajaba entonces se le hacía imposible ir a comprar este el mandado y obviamente pues acá era una persona soltera que pues no no el comprar pues no era tanto tan importante como para ella porque a lo mejor compraba comida comida ya ya elaborada entonces decía ella decía sabes que voy a voy a ahorita que están lo de las van en pestana lo de las aplicaciones voy a hacer una aplicación donde las personas puedan ahí meterse y poner este que les lleven el mandado entonces recuerdo en aquel tiempo que mi hermana le dijo no estás loco eso quien lo va a usar nadie lo va a usar nadie 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 y pues bueno la idea y se quedó no y resulta que ya ahorita hay aplicaciones donde tú pides tu mandado y van y te lo llevan incluso fíjate bien hay aplicaciones que te pagan a ti como empresa o a ti por ejemplo alma este se inscribe en esa aplicación y luego le lleva la aplicación que dice si vas a ir yo voy a ir a una tienda de este cualquier x yo voy y luego llevo la aplicación y dicen tienes un mandado por hacer entonces yo salí te agarro un carro acomodo el mandado y voy y lo deposito en la caja y ya la este llega cualquier persona va y se lo lleva y de ahí yo recibo una comisión y la persona que lo lleva reciba otra comisión por llevar el producto la cosa es que bueno que no se no hizo la aplicación y ahorita hay muchas aplicaciones de esas que han tenido mucho éxito entonces ya ahorita llega y me da dice mi hermana y ahorita llega la chica y dice oye fíjate que se me ocurrió y dice mi hermana no me digas nada a mí porque luego yo te digo que no y al rato resulta que sí entonces es importante que si por ejemplo como decíamos quieres emprender en x lugar en x ramo en x este actividad quieres emprender pues acércate con las personas que ya tienen experiencia llénate de todo el conocimiento y una vez que te llenes del conocimiento pues entonces ya puedes tú también estructurarlo no te vas a ir con una persona que no sé que renta lo mejor no sé estoy pensando que se te ocurre que renta pues ahorita se renta todo pero pues decíamos que rentaba lavadoras pues no me voy a ir con una persona que renta lavadoras y lo que yo quiero aprender es este poner un puesto de tacos ¿verdad? entonces si pregunta ayuda o pide ayuda o rodeate con las personas que ya tienen el conocimiento con respecto a eso que tú deseas o que tú quieres emprender ¿verdad? que te rodees de los mejores hay una parte en el libro de Roberto Kiyosaki donde decía que él creo que sí fue Roberto Kiyosaki donde decía que él te recomendaba que por ejemplo que si querías poner una tienda de de autoservicios pues que te fueras a trabajar una tienda de autoservicios vete a trabajar ahí para que veas cómo se maneja todo el proceso para que entonces tú ya tengas la idea de cómo vas a trabajar y cómo vas a implementar tu tu empresa con respecto a esa empresa que está en donde tú estás trabajando entonces decía que él estaba dispuesto a ir a trabajar de hecho dice que se fue a trabajar este no recuerdo exactamente con qué persona pero se fue a trabajar de gratis se fue gratis dice yo te trabajo gratis pero enséñame a hacer lo que tú estás haciendo tú dime qué hago yo lo hago yo me este yo te ayudo a que este salgas adelante con tu empresa este no me pagues pero yo voy a adquirir conocimiento y eso a él le ayudó mucho también a hacer este pues los negocios que hace de de inmuebles que es la mayor parte de los negocios que hace Roberto Kiyosaki entonces rotete de los mejores una vez que tengas una idea este rotete de los mejores para que esa idea la puedas materializar vale para que puedas echarla a a andar este ahora si tienes un emprendimiento hazte esta pregunta o si traes algo en mente para emprender hazte una pregunta ¿qué te detiene no hacerlo? ¿qué te detiene no hacerlo? piénsalo analízalos baja tu lista y luego pon arriba me detiene a no hacer este mi emprendimiento y pon todas las razones que te detienen para este no hacer tu emprendimiento ¿qué te detiene? lo primordial y ya lo habíamos dicho y Paquito lo dice constantemente ¿te detiene qué Paquito? el temor es un autosaboteo autosaboteo exactamente por el temor al fracaso el temor al que dirán entonces en otras transmisiones yo ya lo había comentado que la cultura la cultura japonesa vanosa y en todo en toda la cultura asiática en en el Japón ellos cuentan no cuántas veces te caes sino cuántas veces te levantas y cada vez cada vez que tiene un tropiezo no le dan tanta importancia no le dan tanta importancia a veces es más doloroso una que otra pero sí porque en cada vez que te levantas estás aprendiendo claro entonces a mí se me hace coherente esa esa medida esa forma de pensar y esa forma de actuar porque definitivamente de de los golpes se aprende ¿no? de las caídas se aprende aunque pues bueno habemos personas este que una caída tras otra y una tras otra y pues como que no aprendemos o no queremos aprender ¿verdad? entonces si es si es muy valioso el el estar como dijera yo dándole un tipo de apreciación a cada experiencia si si me fue mal en esta ocasión que quise emprender en este rubro y me caí dos veces pues con eso aunque dentro de mí sigue la la idea latente de de perseguir el éxito en el mismo rubro entonces ¿qué es lo que uno tiene que hacer? pues casi casi apuntar de qué y por qué me caí ¿cuáles fueron los factores que me llevaron al fracaso? ¿no? porque si no apuntas o si no tienes en la mente no consideras los detalles o los factores que te llevaron al fracaso al primer segundo el tercer fracaso pues como como dice la dice dice la ¿cómo dice? que todo aquel que no conoce la historia está digamos expuesto a repetirla o sea a recaerse cada rato así es cometer los mismos errores como decía el escritor y el actor el chespirito ¿no? Roberto Gómez que es es muy es muy importante el lo que haces como lo haces sin embargo no no encasillarte no engancharte en que solamente lo malo me me equivoqué fracasé no no lejos de todo eso al contrario échate las palmaditas y las las nalgaditas para que haya como un auto estímulo así es haya un auto estímulo no es fácil porque habemos personas más sensibles que otras pero llega el día en que uno dice bueno que este fracasé por el momento no no es no es para mí pero eso no es definitivo porque hay personas diferentes a uno o que tienen menos menos atributos o menos herramientas con que salir avante en un proyecto y uno lo sabe pero porque aquel si lo logró y porque yo no entonces el hecho de persistir en una idea o en un proyecto si fracasas dos veces tres veces no significa que toda la vida va a ser de fracasos por ahí con nuestro amigo Roberto Sosa que le mandamos un cariñoso saludo Roberto un abrazo a todos ustedes este no significa que vamos a estar fracasando claro hay una parte con nuestro amigo Roberto Sosa en que de ahí viene lo que dije hace ratito hay mil y un formas de hacer las cosas no hay ni bueno ni malo claro entonces la otra es vamos a hacerlo ¿qué tal Sisi? ¿qué tal Sisi? exactamente así es no hay nada que perder más bien hay mucho que ganar en cada emprendimiento y como dice aquí Paquito si te caes no estás perdiendo estás ganando experiencia no estás ganando conocimiento y el conocimiento te da sabiduría y la sabiduría te hace más fuerte te hace este más ¿cómo te voy a decir? más potente o más no encuentro la palabra pero para enfrentar los los adversidades que puedan venir más fuerte digamos precisamente en tu camino de emprendimiento que tú estás realizando y aquí como dice Paquito y como bien nos enseñó que nos quedó todo bien grabado así como existen mil y un maneras de hacer las cosas existe un universo enorme de cosas que tú puedes hacer como para emprender ahora el emprender no se requiere que tengas todo el conocimiento del mundo no se requiere ni tampoco te estamos diciendo sabes que deja tu trabajo y vete y ponte no 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 puedes hoy en día ya la mayoría de las personas tienen dos fuentes de ingreso si no es uno es otro pero tiene dos fuentes de ingresos si somos si somos por ejemplo nosotros aparte si no estamos trabajando en una empresa pero si estás trabajando en una empresa vale la pena que también te empieces a adentrar en el mundo de otros proyectos que puedes tú estar generando ingresos adicionales junto con tu trabajo que estás este ahorita desarrollando mientras ese trabajo o eso que tú quieres emprender te dé los ingresos suficientes como para que digas sabes que ya ahorita el trabajo oficial o el trabajo normal el que he venido desempeñando por 3, 5, 10 años dando regalando 8 horas de mi vida 8 horas de mi tiempo diario si muchas veces es más de 8 horas diarias este una vez que ya estés generando tú el ingreso que tú requieres pues ya puedes ir soltando el otro el otro ingreso mientras tú te vas vas conociendo vas aprendiendo nuevas formas y maneras de cómo generar ingresos adicionales además del trabajo que estás generando entonces si hay un universo de emprendimientos que tú puedes hacer está el creador de contenidos ahorita en YouTube hay un montón de personas que están creando contenido y de alguna manera están generando este como muestra ahí está Martín todo el tiempo está generando y está haciendo nada más aquí si tú quieres ser creador de contenido mi opinión muy 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 individual y muy en particular es sí que seas creador de contenido pero que que sí seas consciente qué contenido estás haciendo qué contenido estás creando para las generaciones que vienen y las generaciones actuales que están ahorita ¿no? qué mundo queremos dejar y eso es importante antes de empezar tu emprendimiento a qué te quieres dedicar qué mundo le vas a dejar porque no eres solo yo creo que la mayoría de las personas tenemos hijos o tenemos sobrinos o tenemos personitas que van de la mano con nosotros y obviamente futuras generaciones pero que si vas a hacer algo que sí sea para impactar de manera positiva estaba entrando a un curso estoy ahorita en un entrenamiento y decía el coach y si si tiene razón hay dos maneras de hacer dinero este y mucho que te puedes hacer rico y millonario de manera negativa y de manera positiva de manera negativa roba mata narcotráfico haz todo eso y vas a tener mucho dinero eso sí pero a qué a qué a qué digamos cuál es el costo beneficio ¿sale? cuál es el costo beneficio a lo mejor tú te estás beneficiando pero qué mundo estás dejando a quién estás tú lastimando a quién estás tú este haciéndole tranza a quién estás este perjudicando ¿no? y la otra manera que te puede hacer que es por lo regular la que la mayoría de las personas no quiere es la manera digamos difícil donde tienes que invertir tiempo dinero y esfuerzo capacitándote creciendo viendo mil y un maneras de cómo ayudar y cómo aportar beneficios a la sociedad y cómo ir creciendo y obviamente pues irte desarrollando y dejar pues mejor las cosas de cómo las dejamos ¿no? entonces existe un mundo también tenemos los bienes inmuebles quiere ser este este asesor inmobiliario existe mil maneras de cómo tú también puedes hacer ser un asesor inmobiliario un asesor de este de seguros este un este lo acabas de decir también un representante médico este existe mil formas de cómo tú puedes empezar un emprendimiento las redes de mercadeo que ahorita redes de mercadeo hay un montón hay redes de mercadeo de educación financiera redes de mercadeo de este artículos para el hogar de belleza de productos de este de suplementos alimenticios hay un montón de verdad un montón un mundo enorme donde tú puedes irte asesorando donde tú puedes ir creciendo y de alguna manera ir generando este o ir trabajando para tu para tu emprendimiento ¿no? este tengo ahí recuerdo ir por la casa me acordé pues por lo de la renta de lavadoras teníamos un vecino este que dijo que voy a hacer se había quedado sin trabajo y le dijo a la mujer ¿sabes qué? pues voy a rentar la lavadora y se puso a rentar la lavadora de la esposa de la lavadora de la renta le decía la esposa agárrate un día para que laves y todos los demás y yo voy a rentar la lavadora y se puso a rentar la lavadora y esa la juntó el líder de esa lavadora compró otra lavadora y ahorita ya tienes un montón de lavadoras que se dedica precisamente a que a rentar sus lavadoras ¿vale? entonces también hay que ser ingeniosos hay que hay que mover ese ratoncito que tenemos en nuestra cabeza de manera positiva porque todo el tiempo el ratoncito está andando todo el tiempo está todo el tiempo está ahora nosotros en qué lo queremos invertir qué queremos que ese ratoncito ande en dónde ande que genere qué ¿no? que genere nuevas cosas para nosotros mismos ¿no? tenemos saluditos a ver vamos a mandar saludos muchas gracias saludos a Meli Ramírez un saludo y un fuerte abrazo Meli donde quiera que estés Martín Gómez saludos para el programa desde Bonampark ay no sé el sur este ah mira muchas gracias 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 por vernos Isabel Velasco qué interesante mensaje están dejando Almi Paco muchas gracias de verdad Fernando Rosales saludos para el programa Barrón Cruz para emprendedores este un gran saludo y un fuerte abrazo de verdad muchas gracias por sintonizarnos y por estar con nosotros y a todos los que nos ven pues bueno y los que nos van a ver después también ya saben que el contenido que nosotros creamos para para ti es con todo este el amor y con toda la intención de que tú te muevas de donde estás que te muevas de tu zona de confort que de confort no tiene nada no siempre siempre vamos a a topar con con situaciones diferentes ¿no? y sobre hay muchas aparte de las personas que te desaniman por ahí mencionaba Martín la segunda intervención que la segunda vez que nos acompañó que siempre sucede ¿no? que habrá hay yo mencioné que en el en el mundo de la tecnología médica al año surgen 90 o 100 empresas nuevas con este nuevos bríos y emprendedores y wow todo muy bien ¿no? y pues llama llama la atención ¿no? porque empiezan como un boom pero luego viene la realidad de que casi ya para terminar el año ya no están todas si el año entran por ejemplo decir algo digamos 90 90 empresas nuevas en el ámbito de la tecnología médica al llegar al año ya no más quedan 3 o 2 y en 5 años más ya ninguna 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 entonces comentaba Martín como parte de de su intervención con nosotros que en el toque en el toque de en el libro del toque de midas hay un momento dado en que se sugiere hay que ser fiel a uno mismo así es uno tiene que manejar honestidad uno tiene uno tiene que ser honesto consigo mismo aparte de otros ingredientes ¿no? pero la duda que siempre ha existido y esto cante lo que acabo de mencionar de las empresas que llegan y luego se van porque algunos empresarios se hacen ricos financieramente hablando porque hay varios tipos de riqueza ¿no? sí claro porque algunos empresarios se hacen ricos pero la mayoría casi la mayoría no ok entonces aquí es donde entra donde entran algunos ingredientes muy importantes que están basados en varias cosas se hablaban de varios parámetros digamos digamos las siete inteligencias o siete formas de llevar a cabo las cosas ¿qué es eso? pues una de las cosas es lo que es la lingüística verbal ¿ya? otra la la lógica de las matemáticas otra ¿cómo? la corporal fin 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 algo así son varias sin embargo como cosa curiosa o como si fuera un un traje el cual se tiene que cortar por aquí la manga va para acá le cortas así por la cuestión del hombro todos todas las empresas tienen digamos que una un patrón ¿sí? hay quienes se han brincado algunos por decir filtros ¿no? o formas formas de de crear alguna empresa bueno quizá las condiciones este les favorecieron y llegaron antes que otros algunos que llegan después crecen mucho más rápido entonces como decíamos hace unos unos ratitos quizá el detalle no es llegar pronto sino mantenerse siempre persistir persistir y nunca desistir ¿verdad? hay hay muchas muchas cosas que intervienen y que ayudan está lo que es la también la inteligencia emocional lo que es este inteligencia financiera lo que son lo que son las relaciones interpersonales las este vamos el el conocimiento de lo que estás tratando de llevar a cabo si yo voy a dedicar a los tacos pues como decías tú se se sugiere si yo quiero emprender una taquería pues me voy a meter a trabajar en una taquería para aprender más o menos el método y saber de ahí detectar una vez estando dentro cómo funciona la taquería pues me imagino que van a primero van a mandar a limpiar barrer la calle la banquetita a limpiar que todo todas las instalaciones estén muy bien luego limpiar las mesas que estén impecables todo eso luego lavar platos la basura por acá basura orgánica por acá la basura digamos industriales por acá toda esa separación de basura muchas cosas que ayudan a generar un sistema ¿sí? parte de lo que de lo que se habla en algunas de las de las ideas que sacan a flote con hasta con este señor este hawaiano norteamericano estadounidense nacido en hawai roberto que hay que hay que crear un sistema porque si yo tengo un establecimiento que se dedica a fabricar algo ofrecer un servicio funciona mientras yo esté ahí saliéndome yo se para todo así es entonces eso entra en el rango de negocios así pero cuando se diseña el sistema que nos ayuda a que esto camine aquí y lo de aquí para acá y lo de aquí para acá y lo así pues eso entonces es el sistema porque ahí interviene también la cuestión financiera ¿no? y ahí puedes pensar hasta en inversores invitar a personas para que se involucren en el en el proyecto y de ahí pues posiblemente la idea de franquiciar manejar franquicias ¿no? como lo han hecho las grandes cadenas de comida rápida así es que una vez le preguntaba yo a un amigo amigo ¿cuáles son? ¿has probado las 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 hamburguesas de esas de color amarillo y rojo? ¿cuáles son esas? pues las que ven ahí en las plazas comerciales así ah sí 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 ¿cómo no? ok oye ¿y tu mamá o tu esposa o tu pareja sabe hacer hamburguesas? ¿y qué tal? ¿cuáles están más ricas? no las de mi piel ¿las de tu mamá? bueno las de mi esposa pues mi pareja ok ¿y cómo cuánto calculas que puedes vender esa hamburguesa que está riquísima? así que tú dices no no pues yo pienso que qué tanto ¿y qué te parecen las las hamburguesas industriales por decir algo ¿no? no están rejodidas y ¿cuál es la mejor? no las de acá de la casa y si quisieras vender las hamburguesas que se hacen ahí en casa ¿qué precio tendrían? no pues yo creo que como la más baratita ¿no? de las cadenas industriales es de comida industrial oye ¿por qué? si lleva más carne lleva más de esto más loto o sea ya es mejor calidad es que no se venden todo está todo está en quizá no es lo que vendes sino cómo lo vendes cómo lo vendes es donde tú dices donde entra la marca personal que es lo que tú dices qué extra estás dando adicional ¿por qué prefieres tal tienda? ¿por qué prefieres incluso las tiendas de abarrotes? fíjate por ejemplo por mi casa hay un montón pero siempre prefiero ir a una porque la otra no me gusta cómo me atienden ¿no? o sea llegas y te atienden de mala cara o hacen la cuenta y no te dicen qué es lo que están cobrando entonces prefiero ir a otra tienda a esa aunque me quede un poquito más lejos pero prefiero ir ¿por qué? porque la atención no es la que yo estoy buscando ¿no? ahora si quieres buscar lo barato pues bueno te vas lo barato y aguantas el genio de la persona como dicen en el barrio ¿verdad? hay que aguantar vara está barato pero porque al final de cuentas mira si hay el emprendimiento que tú quieras hacer hay clientes para todos si si lo tienes en tu mente hay un algo que si lo tienes en la mente lo puedes crear o sea lo puedes lograr y cualquier cosa que se te venga a la mente cualquier cosa si tú ya ya te llegó a la mente es que porque tú eres un cliente de eso que se te ocurrió para vender entonces cliente siempre va a haber siempre va a haber aquí lo importante es cómo vas a atraer tus clientes ¿no? cómo los vas a los vas a a a a fidelizar obviamente como nos dice Paquito pues con el trato de esa esa marca personal que tú le das a tu producto o a la atención que le das a las personas ¿no? ahora cómo puedes tú definir un emprendimiento cómo puedes tú decir a ver pero en qué puedo emprender si tengo 100 ideas bueno tienes 100 ideas y como dijimos escríbelas anótalas pero con cuál te identificas más ¿no? cuál te apasiona más con cuál crees tú que puedas dar más a las personas este con cuál crees tú que puedes ser más eficiente más eficaz que puedes entregar más a todos los que están ahí a tu a tu alrededor ¿no? eso te va a ayudar para que de alguna manera detectes cuál es digamos tu tu lado fuerte cuál es el el que te va a llevar a lograr ese emprendimiento y que tenga éxito porque si tú ojo eh si tú decides poner un emprendimiento no más por el dinero económico que te va a dejar dinero económico no más por lo por lo económico esa es una falla es una falla grande porque viene cierto que 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 el dinero es importante claro porque el dinero eh no es la totalidad pero sí te ayuda a hacer tu vida más libre más ligera estar sin estrés y si te da felicidad ¿no? pero si tú te enfocas solamente en el dinero y que lo que va a recibir o sea el dinero que tú vas a recibir que el dinero que tú vas a dar ahí hay una falla es muy probable que de alguna manera sí crezcas pero así como creces y es como lo hizo Paquita que crezcas pero te vayas de bajada ¿no? y que se vaya este pronto ay qué rápido se nos está yendo el tiempo qué rápido qué rápido bueno nada más aquí para antes de finalizar eh hazte una pregunta ¿qué te detiene emprender eso que quieres? primero bájalo en papel y que eso se vaya adaptando a lo que tú sueñas y a lo que te hace feliz y a lo que tú crees que tú serías feliz con haciendo eso para dar felicidad a las personas ¿qué te detiene? ¿qué te detiene? ¿te detiene el miedo? ¿te detiene el dinero? ¿te detiene el apoyo? ¿qué te detiene? para todo eso que te detiene hay soluciones solamente hay que buscarlo y eso es lo que no nos gusta hacer buscar la solución ¿vale? porque hay mil maneras para que tú puedas emprender mil y un nichos que tú puedes llegar para poder darle a las personas felicidad ¿verdad? ¿tú qué opinas Paquito? de que sí ya sé que bien lo mencionas bien lo dices hay mil y un formas de de llegar o sea aquí todo todo parte desde la decisión normalmente hay un hay un dicho dicen querer es poder querer es poder así es sin embargo alguien cambió la frase que nuestro amigo Roberto una vez más sale a flote digo no se me olvida pues yo estuve ahí con él también entonces la frase cambia en lugar de decir querer es poder no hacer hacer es poder así es porque de querer pues yo desde hace como 50 años que quiero ser el dueño del banco de allá de Suiza pero pues yo sigo queriendo pues sin embargo no lo he logrado que estoy haciendo para convertirme en el dueño del banco de Suiza no entonces hacer es poder porque como decimos escribe tus ideas escríbelas agrégale los detalles y para esto y por esto voy a poner saleros de color plateado con un diamante así color rojo como un rubí o ese que se yo y que por ahí salga de manera discreta la sal ah pero del otro lado voy a poner este uno donde salga el chorro de sal algo no entonces vale vale la pena no no tirar el arpa como dicen por ahí no tirar el arpa no darse por vencidos el como lo hemos dicho anteriormente el temor siempre existe el autosaboteo siempre existe pero eso es algo que prevalece en las personas que pueden lidiar día tras día con eso lidiar lidiar con el miedo con el temor el fracaso eso es eso es parte de la vida no el el temor siempre existe pero lo peor es el el autosaboteo sabiendo que confías confías en que puedes hacer cosas sin embargo la otra persona que está dentro de ti el negativo parece que te gana y te dice vente acá no no yo nuevamente sanas sugerencias de que de verdad no tengan temor al al éxito no tengan temor al fracaso ya sabemos que el fracaso siempre viene acompañado de aprendizaje así es así es y acuérdate de una cosa la diferencia de los que logran lo que no lo logran es en la acción y el 90% de las personas que no emprenden es porque todos se quedan una idea y dice aquí una frase que dice si puedes soñarlo puedes lograrlo entonces todo está en tu mente tanto si crees que puedes o no puedes en las dos formas tienes razón y eso lo dijo el querido señor que hizo el libro este piensa y hágase rico este napoleón gilis no entonces de ti depende de ti depende si quieres salir de donde estás ahorita vale pues muchísimas gracias estamos llegando ya al final de este de esta transmisión rápido se nos fue como agua en las manos muchísimas gracias a los que nos sintonizan gracias a todos los que nos ven los que nos escuchan a todos los que hacen posible este programa y este anuncios bueno el 23 y 24 de marzo tendremos libera tu grandeza aquí en Guadalajara te vamos a dejar abajo detallitos manda mensajitos si te quieres ganar un pase gratuito no te lo puedes perder también te voy a mandar la próxima semana unos links para que también te anotes a unas masterclass que tenemos que estamos trabajando y preparando para ti con mucho amor conecta con la pareja que sueñas con el mentor Henry Barron y una servidora vale algo más anunciamos que el próximo miércoles si todo transcurre a favor vamos a tener un invitado especial también muy posiblemente ya levantamos el como dicen por el reche levantamos el lazo a un amigo que se llama Gustavo Licona creo que él nos va a acompañar la próxima semana le digo si es que también los compromisos pues sí las cosas se dan a favor él tiene cosas importantes que compartirnos como emprendedor tiene una amplia experiencia también en la cuestión del emprendimiento salvo que es muy pero muy muy ocupado estaremos este de manteles largos para esto pero pues pues un saludo nos vemos próximamente señores por lo pronto bendiciones para todos cuídense nos vemos en la próxima emisión gracias gracias linda tarde gracias gracias gracias